Lo que se viene y lo que hay que evitar, porque es fundamental que ese ciudadano que despertó este gran despertar social en diversas partes del país entienda que su protesta es para conseguir la libertad, no es para conseguir reivindicaciones puntuales entre el inmenso mar de necesidades que tenemos como país. La protesta si no va dirigida a obtener la libertad, es decir, empezando por la extracción de la tiranía socialista, la protesta simplemente se va a perder. Por lo tanto, es muy importante comprender que nada de la estructura política tradicional que nos puso aquí, nos mantiene aquí, que ha vestido de democracia durante todos estos años, esta desgracia, en ningún momento debe capitalizar la protesta. Y ese espacio hay que abrirlo a bastante más allá de la estructura política. Son 100.000 degeneradores de opinión que sirven al mismo amo. Y tenemos también, lamentablemente, una estructura que a mí me da mucho dolor, como ha sido, consecuentemente, la conferencia episcopal, ayudando a que el país se enfríe y pierda el monte. Entonces hay que estar muy claros sobre cuál es el objetivo. Si se va a avanzar en la búsqueda de ese objetivo, hay que entender que el colaboracionismo es experto en ensuciar las banderas. Entonces tenemos que tener muy clara nuestra bandera y mantener la bandera y el norte también. Mira, primero han sido muchos años de mentiras. Tenemos una estructura que ha monopolizado, monopolizado la difusión de un mensaje. Nada más puedes decir tu mensaje si perteneces a la órbita de los amigos, de esa sociedad de cómplices que ideológicamente convulga en la misma estructura socialista. Y durante muchísimo tiempo, lamentablemente, se fue infantilizando a la población. Y entonces las torturas que pueden sonarle a la gente muy extremas, no son más nada que la raíz de la situación. Si usted no tiende a sacar la hierba mala, vas a perder toda la siembra. Entonces son cosas tan sencillas como esas. Lamentablemente la población se ha ido infantilizando de una manera grande. El esfuerzo que han hecho para infantilizarla ha sido realmente grande. Y junto al veto a la alternativa real. Por eso es que siempre es tan importante la definición ideológica de todo este asunto. Es lo primero que se va a analizar. Esto es socialismo. De P a Pa. Gobierno y oposición. Socialismo. Progresismo-socialismo-socialismo-comunismo. Y no nos van a dejar salir de esa. Y nunca van a dejar que se escuche de manera abierta que la única razón, la única manera para entender esto es un viraje ideológico total. Entonces ese infantilismo caló. Y ese infantilismo se aprovecha de la irresponsabilidad natural que nosotros también tenemos cultivada, desacervada durante muchísimos años. Y ha logrado esta México. Junto con eso existe la represión que va más allá de la represión por persecución y tortura. Sino la represión que logran ellos en perfecta unión, gobierno y oposición para coartar más allá del mismo veto de la censura. Porque generan laboratorios que van acosando, cercando al que levante la cara, al que diga una verdad. Y esas mares de mentiras, situaciones absurdas, generan divisiones, ruidos. Y hacen todo el trabajo natural que hacen este tipo de regímenes para poder mantener a la verdad oculta. La gente tiene que aprender, y puede sonar antipático esto, pero tienen que aprender que durante años, más allá de la estructura política y de los políticos que siempre han sido sus referentes, han tenido como referentes un gran ejército de degeneradores de opinión. Que ellos sí tienen esa tribuna. Y en esa tribuna, si bien no les van a volver a mostrar Ramos Aludo y Julio Borges en este momento, porque tienen altísimo rechazo, le muestran caritas nuevas que repiten exactamente lo mismo. Y la gente va entrando de nuevo en ese espacio vacío, en ese espacio de control social. Es muy importante que la gente entienda que lo que lo ha mantenido, controlado todo este tiempo, lo que ha hecho posible la vestimenta democrática todos estos años de esta desgracia es aquello con la necesidad de mentirse, gracias al infantilismo, gracias a las situaciones que estamos viviendo, cada una de esas cosas. Esa mentira le ha servido a la gente como un refugio inmenso. Por eso lo que tiene que aprender a la gente es a entender que el que te mintió ayer te va a seguir mintiendo. ¿Por qué? Porque hay que entender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la tradición. Esa es la clave. La tradición es enorme. Bueno, lo primero que hay que entender es la gran diferencia de nuestro panorama, nuestra realidad y el panorama que le tocó vivir a Bolsonaro. En Brasil había institucionalidad. En Venezuela eso no existe. Simplemente no existe. Junto con Bolsonaro, más allá de la institucionalidad del gobierno, habían fuerzas claras y decididas en recuperar al Brasil. Algo que lamentablemente en nuestro país sigue estando lejos de comprenderse. No se termina de entender el daño. No se termina de entender el daño. Esa es una de las cosas que más han analizado. El daño. La gente no entiende la necesidad de un cambio real. Entonces, ese es primer punto a entender con respecto a nuestra realidad y aquello. No hay espacio para el cambio. Por más que la población entienda que hay que dejar aquello atrás, porque estas las etapas. Primero, que la población entendiese que aquello hay que dejarlo atrás. Algo en lo cual por fin se está avanzando. El resto es... El otro paso muy importante es comprender que no existe, no la hay, ningún tipo de vía institucional para ponerle fin a esta desgracia y conseguir futuro. Ni jurídica, ni legislativa y mucho menos electoral. Entonces, nada dentro de ese marco puede traernos libertad. Entonces, es muy... Ahí es cuando se abre ese abismo el entender ese par de situaciones. El entender primero la necesidad de dejar atrás a toda esta desgracia puede ser lo que ayude a la estabilidad del mañana. Porque entonces si aquello no tiene eco, qué bueno, se podrá avanzar mañana. Pero el asunto es cómo llegamos a ese mañana. Tenemos que comprender que no existe ningún tipo de vía institucional. Yo aplaudí cuando cerraron el congreso, donde hacían vida Julio Borges, Ramos Alú, Maduro, Silvia Flores. ¿Quién no lo aplaudeó? Esa fue la principal mentira que le dijeron al país para quitarle el piso al cambio en ese momento y volver a traer a Chávez. Quien crea que con el material que hay hoy en la Asamblea Nacional, dista algo del material que hay en la Asamblea Nacional del 2012, que tenía que ser simplemente quedar fuera de servicio, simplemente no entiende el problema. Quien crea que algo del Tribunal Supremo de Justicia tiene algún tipo de relevancia para la construcción del mañana o asegurar algún tipo de transitoriedad o hilo constitucional, simplemente es un ridículo. Quien crea que en este país existe algo que se llame hilo constitucional, no es más que una analfabeta. Entonces, poniéndonos en esa fotografía, esa realidad te hizo marchar, te hizo poner el pecho desnudo. En el 2002, como en el 2020, 18 años más de avance del proceso tirano. Hay que ser bien tarado para creer que existe algún tipo de vida institucional o que puede haber algún tipo de espacio para el juego democrático frente a la calidad del avance.